La fe hacia la Virgen de los Milagros de Caacupé mueve a millones de personas que van a visitarla cada año. Numerosas son las historias de los peregrinantes que llegan hasta la capital espiritual del país para cumplir una promesa y seguir con la tradición. Cada año, la Virgen de Caacupé es preparada para la gran fiesta del 7 y 8 de diciembre con nuevas ropas y una nueva cabellera. Hecha de rizos naturales generalmente donados por alguna promesera. Su cabeza es coronada por estrellas y según la tradición, la misma se presenta con manos unidas en posición de oración, parada y pisando una serpiente que simboliza al mal y a las tres estrellas que representan al paganismo y protegiendo al pueblo paraguayo. Feligreses de diversos países, especialmente de la Argentina, se unen a los miles de paraguayos que llegan a venerarla, en su mayoría viajando kilómetros a pie o en bicicleta hasta Caacupé. Ya sea para cumplir la promesa tras recibir un milagro o simplemente para cumplir con la tradición. ¿A qué hora salieron? A las cuatro. ¿Vienen a pagar promesas o vienen? Cada año venimos. Cada año. De limpio. ¿A qué hora salieron? A las cuatro de la tarde. ¿A las cuatro de la tarde? Sí. ¿Vienen por tradición o para pagar promesas? ¿Qué milagro les hizo? Y muchas cosas. Todo lo que les he pedido, gracias a Dios, ya me ha cumplido y ahora tengo una tía enferma y por ella estoy pidiendo. ¿Qué hago eso? Un guapo. ¿Cuánto tiempo les llevó? En doce horas. En doce horas. ¿Y entre cuánto vienen? Entre tres. ¿Vienen cada año o vienen para pagar una promesa específica? Antes veníamos a pie, llegábamos en tres días, pero ahora hace dos años que estamos viniendo en bicicleta. La travesía es incluso cumplida por niños, quienes a pesar de las advertencias son llevados por sus padres. Es el caso de este grupo de pequeños, quienes caminaron una noche completa desde San Lorenzo. ¿Están cansados? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Se aguanta? Sí. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¿Dos? Diez. Once. Once. La peregrinación es de por sí un duro sacrificio y lo es más para los adultos mayores. Organizaciones como la Cruz Roja se suman a la atención brindada en los diversos puestos instalados por el Ministerio de Salud. Más bien son dolores musculares, las ampollas, heridas a causa de que explotaron las ampollas y demás. Así, eso es lo que más tienen los peregrinantes que vienen de lejos y demás cosas. Y también las controles de presiones. Ya sea por fe o tradición, cumplir con este sacrificio es históricamente una costumbre bien arraigada entre una gran parte de los paraguayos.